Porque, sí Ramón, cada que termino un video, me dicen, les digo, y recuerden, venimos a este mundo a ser felices, si lo que estás haciendo no te hace feliz, cambia, ok, pero ¿cómo voy a ser feliz? O sea, ante una persona que tiene el desánimo, en este caso, Andrea, cuando hay una tristeza muy extrema en tu vida, ¿cómo ser feliz? ¿Cómo sonreír cuando parece que todo va en nuestra contra? Mira, parece que estás hablando de un imposible. Mira, hay personas que tienen dinero, hay personas que tienen una posición social envidiable, hay personas que tienen el amor de su vida, tienen amistad, tienen trabajo, el trabajo ideal, pero no son felices, ¿sí? Pero hay personas que tienen muchas carencias y son felices, pero son felices con lo que tienen y ese primer requisito, son felices en lo que sí tienen y entonces la felicidad nos lleva a dónde está nuestra atención, ¿sí? Pon tu atención en las cosas que en verdad valen la pena para ti y no quedarte en el olvido, no quedarte en el pasado. Normalmente la tristeza es porque estamos recordando y recordando y recordando un acontecimiento o quizá una persona que me ofendió o quizá algo que no se logró, un fracaso que tuve en la vida, un error que tuve en la vida y estamos siempre recordando eso y eso nos lleva a tener mucha infelicidad. ¿Dónde está tu atención? Disfruta lo que sí tienes, cuenta tus bendiciones, todos los días levántate y da gracias por 20 cosas, las 20 cosas que más, que sí te está dando la vida, ¿sí? Da gracias por ello. Mira, podemos ver, voltea a ver aquellos niños pobres que tienen un carrito de madera, el carrito de madera le falta una llanta y el niño sin embargo es feliz, hace sus carreteritas o esa niña que tiene su muñeca de trapo y para ellas felices, ella es la mejor muñeca y son felices con ello. Y hoy quiero compartir una ocasión, miren, yo como padre de familia, hubo un tiempo que tuvimos problemas económicos pero muy serios, muy serios, muy serios. Y mi hijo lo tenía en un kinder, el kinder, la directora era mi hermana, pero no nos cobraba la colegiatura, ¿sí? No teníamos dinero, pero era una escuela particular, entonces los niños de esa escuela eran niños que sus papás tenían recursos, entonces nos dicen que iba a ir Santa Claus a esa escuela. Cuando era la posada, cuando era la posada, casi al final de la posada llegaba Santa Claus y a cada niño lo llamaba por su nombre, ¿sí? Y le daba un regalo. Claro, los papás antes habíamos dejado el regalo, ¿sí? Y mi hijo, pues yo no tenía dinero para comprarle un regalo, un buen regalo a mi hijo. Como pude, yo trabajaba en los tianguis y una vez me encontré una capa, mi hijo se ponía un suéter o se ponía un trapo en el cuello y era como una capa para él, ¿no? Entonces voy al tianguis y veo una capa, un trapito, un trapito y barato, no recuerdo cuánto me costó, pero era muy, pero muy, pero muy barato y el trapito era la capa de Batman, era una capa de Batman y aquí el antifaz, ¿no? Y en esa ocasión, pues como no tenía dinero, le compré eso a mi hijo, se lo envolvía en una cajita pequeña y yo con un miedo tremendo, empecé a ver cómo los niños los iban llamando uno por uno a estos niños. Y los juguetes eran juguetes verdaderamente costosos, muy caros y el Santa Claus les hablaba por su nombre y los niños les brillaban los ojos a muchos de ellos. Y a mi hijo lo llama en Santa Claus, le da su regalo y a mi lado se sienta mi niño abrir su regalo y al otro lado un niño destapa, destapa un Superman que hacía sonidos, ¿sí? Y el niño saca su Superman y lo ve y mi hijo saca su capa y los ojos, o sea, mi hijo por sí tiene unos ojos grandotes, son muy expresivos, mi hijo ve esa capa de Batman que en verdad no costaba dinero, no me había costado mucho. Bueno, para mí en ese momento era todo lo que tenía dinero, no, sí me había costado mucho dinero para mí, pero si lo comparábamos con el Superman del compañero de al lado, era muy sencillo mi regalo, no, pero en verdad pues un papá le daba lo mejor a su hijo, no, lo que él en ese momento para mí era lo mejor. Miren, mi niño era el niño más feliz del mundo, ¿sí? Y otra cosa que les puedo comentar, el niño del Superman dejó su Superman en la silla y va con mi hijo y le dice, ¡Qué padre, una capa de Batman! Pero estaba bien contento y le estaba pidiendo que le prestara la capa a mi hijo cuando le habían regalado un Superman. Y mi hijo, no recuerdo si le prestó la capa tantito, ¿no? Pero lo que sí recuerdo es de que esa capa, durante muchos años, mi hijo fue su juguete, porque mi hijo no tenía para tener muchos juguetes, ¿no? Caros. Pero esa capa de Batman fue, fue una gran enseñanza, porque me demostró que un niño no lo haces feliz con regalos caros, a un niño lo haces feliz con aquello que despierta su ingenio. Mi hijo, lo veías corriendo por toda la casa y salía a la calle, o sea, ahí cercano con su capa y corría y se sentía el niño más feliz con su capa, ¿sí? Y yo nomás decía, bueno, ¿con qué tan poquito dinero pude hacer feliz a mi hijo? Y yo creía que era un regalo pequeño y en realidad fue un regalo muy grande, ¿sí? ¿Dónde encuentras la felicidad de esos niños? A veces el carrito de madera hace más feliz y son más horas de juego que a veces estos niños que ahora juegan, son los juegos de video y quieren siempre tener el juego de video más completo, el juego de video más moderno y están sentados y cada vez hay más obesidad y ya no despierta el ingenio, ya no despierta el aprendizaje de estos niños con esa felicidad. La felicidad está en las cosas pequeñas y la felicidad nace de adentro hacia afuera. La felicidad no está en lo que recibes, la felicidad no está en lo que te digan las demás personas. La felicidad es cuando te encuentras tú en tu propio, en tu centro de energía, encuentras quién eres y te das cuenta hacia dónde vas y empiezas a actuar en consecuencia. Y empiezas a caminar hacia allá. Esa es la verdadera felicidad. La felicidad es cuando creas oportunidades, cuando encuentras un nuevo trabajo, cuando tienes nuevas amistades, cuando encuentras un nuevo barrio. Si tu barrio ya no te gusta, pues cámbiate de casa. Si tu trabajo ya te enfada, no pierdas tu tiempo en un trabajo que no te está llenando. Cuando haces nuevos amigos, ahí vas a encontrar verdaderamente la felicidad y por favor te voy a pedir que no te quedes en el pasado. No te quedes atorada, atorada, atorado en los errores del ayer. El ayer ya no existe, pero no te quedes en esos errores. No te quedes en las ofensas que si me dijo, que si me hizo buena cara, que si... Ay no, no te quedes ahí en los fracasos. Los fracasos son un ladrillo con el cual estás construyendo un edificio muy fuerte. Te tienes que llenar de fracasos. Entonces, veamos la historia, leamos biografías y veamos que aquellas personas de los famosos son biografías de personas llenas de fracasos. Veamos la biografía de Leonardo da Vinci. Cuántos inventos hizo que no sirvieron para nada. ¿Sí? Y a final de cuentas lo recordamos por dos, tres cosas nada más. Ah, y te voy a invitar que hagas algo. Dos tareas. Una va a ser que hagas un cuadro de felicidad. Agarra una cartulina o un pizarrón y pega. Pega fotos de cuando eras feliz. Ve los álbumes o ve tu celular y ve fotos donde estuve en momentos en los cuales tú fuiste feliz. Imprímelos. Tiene que ser impreso todo. Y pégalo en un cuadro. Puede ser a un lado de donde, cuando tú te peinas. Ahí pones tu cuadro de felicidad. ¿Sí? Pon esos momentos que te han hecho feliz y que los puedas estar recordando todos los días y que quedes marcado. ¿Sí? Que cada que voltees a verlos digas sí se puede ser feliz. ¿Sí? Pero busca un poquito. Pero hazlo por favor ese cuadro de felicidad. Que lleve fotos, que lleve imágenes, que lleve frases. Quizá alguna persona te dijo una frase y te quedó muy grabada. Una frase que te hizo feliz, que quede grabada ahí. Pon fotos de los momentos difíciles, de los momentos fáciles. Pon sueños. Pon algo que te ilusione. Yo sueño que voy a ir a París y pongo una torre Eiffel. Yo sueño que voy a ir a Japón y pongo una foto del monte Kurama, ¿no? En el caso, uno como reikista, todos soñamos ir con el monte Kurama, que es donde empezó el reiki. Queremos viajar, pues pongo una foto. Me estoy subiendo al avión porque voy directo a Japón, ¿sí? Es mi gran sueño. De esos momentos agradables pongo fotos en mi cuadro de felicidad. Pero ese cuadro de felicidad es tuyo, es propio. Ponlo en tu rincón de amor donde lo puedas estar viendo. Quizá tú te levantas y luego, luego ves tu cuadro de felicidad y dices, Señor, vamos hoy por esto. Y te voy a pedir que hagas otro cuadro de fortalezas. El cuadro de fortalezas es cuando leas una lectura de motivación, alguna frase de motivación, la escribas y cada que te sientas como cachicopalado, triste, voltees hacia ese cuadro y digas, y te estás llenando de esas frases motivantes, de motivación. Yo me acuerdo cuando, ahorita no lo tengo aquí, pero me acuerdo que tengo un cuadro que le regalé a mi hija que dice, un versículo bíblico de Filipenses que dice, Todo lo puedo en nombre de Jesucristo que me fortalece. ¿Sí? Y yo lo repito constantemente, todo lo puedo en nombre de Jesucristo que me fortalece. Y aquel otro mantra, pero también que es bíblico, del Salmo 23, El Señor es mi pastor, nadie me puede dañar. Y es una motivación tremenda, cada que recordamos estos momentos. Y quizá te encuentres en un libro, porque hay que leer, y encuentras un texto que en verdad te marque, sácalo en una libreta y ponlo en una lona, y va a estar recordando y recordando y recordando esos momentos de felicidad, que es un cuadro de fortalezas. Entonces lo que te voy a pedir son estas dos cosas, que armes un cuadro de felicidad donde haya fotos, que te llame la atención de que sí, recordar aquellos momentos difíciles. No te quedes en los errores, no te quedes en las ofensas, no te quedes en aquellos fracasos, pues quédate en esos éxitos. Y si puedes poner una foto donde esté un puño así, que digas, sí se puede, que veas un yes. Y el propósito de esto es estar repitiendo esos momentos de felicidad. Y cuando tengas un éxito, ponlo en tu cuadro de felicidad. Cada éxito. Si todos los días tienes un éxito, logras una meta, plásmala para que veas que sí vas avanzando. Vas a ver que ese cuadro se va a ir llenando y ve poniendo tus nuevos logros encímalos. Pégalos arriba de los logros anteriores y que se vean como que se escondan, que dices, mira, tuve un éxito, pero ahora tuve otro más y más y más y más. Y aunque al rato se vuelva bien grueso de tantas cosas que le has pegado ahí, pero en verdad, cada que veas ese cuadro, vas a decir, sí se puede. Sí, pues bueno, esta es la felicidad. Mira, si ves a alguna persona que esté triste, que esté desanimada, que a lo mejor le hace falta una palabra de aliento, te pido que le enseñes este video. Que no se quede aquí en el olvido de YouTube, sino que podamos compartir este video de la felicidad e invitar a las personas a que entren a estos en vivos y que no se quede atorado. Esta es energía, energía de la mejor calidad que estoy tratando de darles y espero que lleguen estas palabras a aquellas personas que a lo mejor están pasando por un desánimo, que están pasando por esas tristezas profundas, porque la vida es, así como estamos con alegrías, de repente la vida nos da un golpecito para que aprendamos que tenemos que volver a subir. Es como la montaña rusa, pero siempre vamos a terminar arriba. Entonces, bueno, espero que nos apoyes compartiendo este video.